Bienvenidos a una nueva emisión de Medellín Conecta TV. Estuvimos visitando el primer centro del Valle del Software de la ciudad ubicado en la Comuna 13 y nos encontramos con que 1.300 personas entre gamers, emprendedores y comunidades tecnológicas ya están disfrutando de este lugar. Cuando nosotros escuchamos que se iba a abrir un centro del Valle del Software en Medellín y particularmente en la Comuna 13, como comunidad nos dio mucha alegría primero en saber que íbamos a volver a tener espacios físicos para poder nosotros extender nuestra oferta educativa. Me gustaba asistir mucho a estas charlas y a estos lugares. Asistía anteriormente en Ruta N, pero desde que existe el centro del Valle del Software me gusta mucho asistir porque es un lugar muy cómodo donde vienen diferentes personas, o sea que puedo conocer muchas personas. También vengo más que todo por los conocimientos que puedo adquirir, para relacionarme con el medio y para estar enterada como de las últimas tecnologías. En este espacio hemos encontrado personas que vienen guemosos, pues obviamente son nuestro principal foco, pues porque son los que más se conocen de nosotros. Pero hemos visto a amas de casa, hemos visto personas del extranjero que vienen y pasan por ahí, se quedan y quieren conocer. Siento que si podemos tener más lugares como este, podemos hacer que más personas asistan y más personas se unan como a toda esta comunidad de la tecnología, del desarrollo, de todo. Si masificamos esos espacios, pues vamos a tener mayor volumen de personas que van a poder avanzar y pues van a poder trabajar para empresas colombianas del exterior y pues vamos a tener una mejor economía en toda la región. A quien no le hace falta desahogarse cuando algo lo aqueja, quien no necesita una palabra de aliento. En Medellín encontramos 62 escuchaderos, unos lugares habilitados por la administración municipal para asesorar psicológicamente. Con esta estrategia ya son más de 10.500 las personas que se han acompañado. En un escuchadero uno se encuentra de todo, particularmente temas de problemas emocionales, conflictos laborales, digamos que aparte de ello también están los diferentes fenómenos psicosociales que han determinado muchas veces que las personas se encuentren un poco conmovidas, temas de suicidio. Y el objeto como tal de los escuchaderos es mitigar toda esta serie de conflictos e inconvenientes. Yo tuve la oportunidad de estar en una charla con la instrucción y a partir del escuchadero, fue una experiencia muy bonita porque nos ponen como en contexto de la realidad de lo que tenemos en este momento disponible. Nos dio como una forma de mirar la vida con mayor tranquilidad y mirar que no todo está mal ni todo está bien, sino que tienes una forma para equilibrar y llevar las cosas con tranquilidad. Un caso específico, por ejemplo un tema de suicidio, ¿sí? Una persona que había tenido una ruptura emocional, estaba pasando por situaciones donde ya tenía ideaciones suicidas, ya había tenido pues como la recreación de cómo llegar a finalizar con su vida. Y hoy por hoy en este momento tenemos una persona más tranquila, una persona más viable y más social abiertamente. No, el hecho de que haya un lugar donde vos puedas desahogarte, donde puedas decir lo que estás pensando, sin temor a la censura que naturalmente tú tienes con amigos o con familia, es muy bacano porque te relaja. Te da espacios como en un lugar intermedio donde no te van a dar opiniones de está bien o está mal, simplemente te van a escuchar, es muy bueno. Es tiempo de conocer otros hechos que están construyendo nuestra Medellín Futuro. Como una estrategia para avanzar con el plan de vacunación, la alcaldía de Medellín realizó una prueba piloto con 15.028 estudiantes que fueron vacunados directamente en sus instituciones educativas. El piloto se realizó en los colegios de las comunas 1 Popular y 2 Santa Cruz. La idea es que a medida que el Ministerio de Salud priorice dosis para esta población, se extienda a otros sectores. 532.099 personas han sido atendidas por el programa Medellín Me Cuida, quien ha recibido suministro de implantes sudérmicos, aplicación de vacunas, valoraciones nutricionales, atenciones en salud mental y oral, entre otros. La próxima semana una nueva emisión con más historias que están construyendo nuestra Medellín Futuro. Gracias por acompañarnos. ¡Gracias!